Música Video de clase de principios de procesos empresariales unidad 4 El proceso de producción y operación ¿Qué es ese proceso de producción? El proceso de producción es por el cual las materias primas se transforman en un producto o en un servicio Hablemos de un producto por ejemplo El producto es la cerveza ¿Pero qué pasa antes de que yo tenga esa cerveza en mi mano? Entonces pasa por una recolección de la cebada Pasa por un proceso de fermentación Lo que queda digamos se convierte en un subproducto que sirve de alimentación para el ganado Ese ganado produce otro subproducto que es la leche, etc. Pero en la fermentación entonces se deja en conserva Y después encuentra la cerveza en cualquier comercio y ese es el producto final ¿En un servicio cómo es? En un servicio entonces identificamos la necesidad de las empresas Por ejemplo un servicio Un servicio puede ser la prestación de consultoría Consultoría por ejemplo en el proceso de reclutamiento y selección Identificamos que todas las empresas necesitan personal constantemente Entonces lo que hacemos es presentarle a la empresa nuevos candidatos Para que ellos no tengan que pasar por el proceso de la búsqueda Sino yo como prestadora de mi servicio Me encargo de buscar las personas De elegir las mejores De presentarle las tres mejores Y esa empresa elige a uno Esa es mi función como servicio Y ese es mi producto final La persona que va a ser contratada ¿Qué es la materia prima? Bueno la materia prima viene siempre De lo que la madre naturaleza nos brinda Que son los animales, los vegetales y los minerales Cuando hablamos de animales Obviamente digamos que la carne, la leche, los huevos, etc. Los vegetales, todas estas cosas incluyen de los árboles Y los minerales, el carbón, el petróleo, todas estas cosas ¿Cuáles son los procesos de producción? Existen tres Los primarios, los secundarios y los terciarios Los primarios son los que se encargan de la explotación de los recursos naturales como tal Entonces, por ejemplo, hablemos de la tala de árboles Se tala el árbol y la madera es la materia prima ¿Y qué se hace con la madera? Directamente se pueden hacer herramientas Por ejemplo, un martillo, una pala O las bases para una casa, las vigas Ese sería el proceso de producción primaria En el proceso de producción secundaria Ya la materia prima como tal Es transformada en otra cosa Entonces, hablando del mismo árbol Se tala el árbol, pero se convierte en papel Bien, ese proceso de fabricación Ya es del segundo grupo que es el secundario Y el terciario de servicios Como el que les hablé anteriormente O si es un producto de la comercialización como tal Entonces, esa es la parte terciaria del proceso En donde se llega a la comercialización A la venta, ya sea directa o indirecta ¿Cuál es la directa? Por ejemplo, por catálogo O que el mismo cliente va a la tienda A comprar el producto Y indirecta, por ejemplo, Falabella Falabella, como tal Falabella No fabrica nada ni nada Ellos solamente comercializan Entonces vienen las diferentes marcas Como Mango, como Ela Y vienen y ponen todos sus productos A nombre de Falabella En un lugar de Falabella Falabella y Falabella Y Falabella se los 20 a los demás Esto es un proceso de producción Espero que sea Haya sido de su agrado a esta unidad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!